Veo muchas personas rumbo a su oficina, rumbo a su trabajo, comiendo en el carro. Mira, podrás tener el mejor plan de nutrición por el mejor nutriólogo, pero si no te haces de algunas costumbres que es importante repetir, entonces vas a fallar incluso con el mejor plan. Comer en el carro estresa. Eso significa que estás empujando las cosas para que te alcance el tiempo. Y cuando estás precipitado, tratando de que te alcance el tiempo, simplemente generas estrés. Lo que tienes que hacer es darte el tiempo, sentarte y comer a gusto, sin estrés. Esa es parte de las buenas costumbres y no tiene que ver nada con una dieta específica. Tiene que ver con tus costumbres, aunque te quedes con ellas y te den resultados. Pero si tu costumbre es estar comiendo a la carrera, en el carro, en la oficina, arriba del escritorio, y en partes en donde no es el ambiente apropiado para comer, entonces nada más te vas a estar generando estrés. Date tu tiempo, come sentado. Me garantizo que te va a funcionar mucho mejor. Si te gustó este video, lo puedes compartir. Si te sirvió la información, es que bueno, me da gusto. Hasta pronto, que tengan muy bonito día.